Música Bienvenidos a Lente Ciudadano Iniciamos en zona rural del municipio de Río Negro en Santander donde la comunidad pide por medio de este video la intervención urgente de las autoridades pues deben correr peligro diariamente al cruzar por este puente que está a punto de caerse Como le perdí señores de Noticiero Trots que aquí el estado nos está comprometiendo un puente y el municipio de Río Negro y no han salido con nada ¿Qué pasa señores? Es que nos tienen olvidados Y este video nos llega desde el barrio Rincón de La Paz en Bucaramanga donde se observa que la comunidad no estaría acatando las medidas de aislamiento preventivo obligatorio decretadas por el gobierno nacional Y la buena acción del día es para seis estudiantes de la UIS quienes han logrado ayudar a decenas de niños con asesorías gratis para las clases y las tareas del colegio Con todos los compañeros de la UIS estamos brindando un acompañamiento académico totalmente gratuito para las personas que así lo requieran Para comunicarse con nosotros lo hacen a través del WhatsApp 304-652-5419 Y hasta aquí nuestra sección de hoy pero recuerde que usted también puede enviarnos sus videos a nuestra línea de WhatsApp 310-245-8548 Nos vemos mañana con más videos aquí en Lente Ciudadano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!